¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Estela Noguera y esto es Color TV. Ustedes ya saben que en este espacio habita fundamentalmente el color pero por supuesto que también siempre vamos a ver técnicas todo lo relacionado con el arte porque no con curiosidades como la que les quiero traer o presentar hoy. ¿De qué se trata? De figuras imposibles. ¿Cómo es esto? Fíjense. Y bien amigos aquí está la primera de las figuras imposibles y ustedes me dirán por qué figuras imposibles si las están viendo. Bueno claro para la realidad pictórica es posible hacerlo pero para una realidad en tridimensión es decir para hacer esta figura realmente esta composición con cubos como lo vemos ahí bueno no hay forma de acomodarlos de esa manera por eso se llaman figuras imposibles. Aquí vemos otra figura imposible y bueno aparentemente no sería tan difícil pero si observamos muy bien cada una de las aristas vamos a ver que si quisiéramos hacer o alguien quisiera hacer esta composición con madera con algún elemento que sea rígido nos daremos cuenta que es totalmente imposible por la superposición de cada una de las aristas por eso pictóricamente es posible pero no es posible en la realidad y aquí vemos una puerta bueno el artista seguramente nos quiso confundir no sabemos si está abierta o está cerrada la parte de arriba nos indicaría que está abierta para afuera pero la parte de abajo nos indicaría que está abierta para adentro según se mire pero en la realidad esto no es posible solamente en una composición muy ingeniosa de algún artista por supuesto muy ingenioso y bien qué les pareció esto de las figuras imposibles creo que es interesante es por lo menos atractivo verdad yo creo que sí bueno y lo que sigue ahora es la técnica del día hoy simplemente les voy a mostrar cómo se pueden realizar hortensias con una técnica muy fácil muy simple de pintura decorativa una pincelada super fácil que nos da muchas posibilidades vean de qué se trata y lo que aquí están viendo son los ejercicios previos que debemos realizar antes de ponernos a hacer un trabajo. Vamos a utilizar pintura acrílica, rosa y blanca en este caso, pinceles en distintos tamaños, chatos y de pelo de acuerdo al tamaño del diseño elegido. Como siempre hacemos la doble carga que ustedes ya la conocen y hacemos un previo ejercicio para ver si nos sale realmente lo que queremos hacer. Tomamos de esta manera la pintura y fíjense, con el color blanco para arriba hacemos este movimiento y fíjense que nos queda como una lágrima. La podemos repasar y lo terminamos muy muy finito. De la misma manera, en forma más alargada y con el color oscuro para afuera por ejemplo, podemos hacer esta pincelada lágrima un poquito más grande y más alargada. Como ya saben se puede repasar y corregir todas las veces que quieran. Y si quieren hacer una pincelada bien bien rellenita, la pueden hacer de esta manera, ensanchando mucho mucho más nuestra pincelada. Tratemos de que la pintura se deslice, si no es así le ponemos un poquito de agua y de esta manera se realiza la pincelada, que es muy muy fácil. Yo aquí ya tengo un poquito adelantado con un pincel un poco más fino, siempre de pelo suave. Empezamos a hacer cada uno de los pétalos. Fíjense, de esta manera. Acá estoy utilizando el color más claro hacia afuera, pero eso quedaría a gusto de cada uno. Fíjense cómo vamos armando la flor y siempre es lo mismo. Es la misma pincelada que se va repitiendo. Armamos de esta manera. Empezamos de afuera hacia adentro. Las flores que están más afuera, esas son las primeras que vamos a hacer. Yo lo voy a hacer muy rapidito, porque si no, no tenemos tiempo. Pero ustedes se ponen muy tranquilos en casa y lo van realizando. Fíjense, de esta manera vamos encimando algunos pétalos. ¿Para qué? Bueno, por supuesto, para que nos dé la sensación de naturalidad. Ponemos más pintura y en forma rápida yo voy a llegar a completar una flor, pero muy chiquita. Generalmente las hortencias tienen una gran cantidad de este tipo de hojas o de flores. Es decir, las hortencias están compuestas por gran cantidad de flores pequeñas. Armamos así. Seguimos. Y fíjense, aquí ya vamos encimando. ¿Para qué? Para que queden agrupadas. Que no queden huecas. De esta manera, nos va a dar mucha sensación de naturalidad y de realismo. Vamos agregando, si queremos. Y repasando. Ustedes, siempre que vean un pétalo que no están muy conformes, lo pueden repasar. Después, por supuesto, como les mostré en el modelo original, pueden agregar hojas, pueden hacer los centritos con unas pequeñas pinceladas. Siempre es posible completar con pequeños detalles que hagan más atractivo nuestro diseño. Fíjense que yo encimo algunas florcitas, porque si no, no nos da la sensación de naturalidad. Y si queremos que el grupo sea más compacto aún, fíjense, arriba de todas puedo hacer otra flor como si estuviese adelante de las otras. Entonces, los grupitos nos quedan muy, muy atractivos. Completamos, corregimos algunas que no nos ha gustado. Y así podemos ir armando unos espectaculares ramos de hortensias. Y también con esta pincelada lágrima, podemos realizar todos estos efectos. Ustedes observen que es siempre la misma pincelada, puesta en distintos tamaños, distintas posiciones, distintos colores. Y de esta manera podemos recrear infinitas formas con esta pincelada tan básica y tan fácil. Así que es para aprenderla y ponerlo en práctica, por supuesto. Y bueno amigos, después de ver esto, ahora les quiero compartir un pequeño video de la web con pintura hiperrealista. Bueno, es decir, más real que en la realidad. Vean este pequeño video porque no tiene desperdicio. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, ahora sí, después de ver este pequeño video, me quiero despedir con ustedes con un cierre espectacular. Nada más y nada menos que con mi favorito, Salvador Dalí. Aquí la pintura que estamos viendo se titula La Persistencia de la Memoria y quizás la mayoría de la gente lo conoce como los relojes blandos de Dalí. Por supuesto, es ultra conocida esta obra, ha viajado por el mundo, es de pequeño formato y ahora se encuentra en el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Realmente una obra increíble, como todo el surrealismo que tiene Dalí, que nos transporta a un mundo diferente, que no existe en la realidad, pero es su interior que él vuelca para contarnos cómo es y cómo quiere ser por dentro. Y bueno, a nosotros nos maravilla ver toda esa increíble creación de Salvador Dalí. Bueno, espero que les haya gustado y por supuesto me despido hasta la próxima semana, en este mismo horario y por esta misma señal. Besos para todos. ¡Chau! 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 ¡Chau!